Oiga, y muy buena noticia, muy buena noticia, por parte del secretario general de gobierno, Manuel González. Oiga, que Metro Rey va a implementar el vagón rosa permanente para mujeres y niños. Y esto lo acaba de decir el segundo de abordo del gobierno estatal, como es el secretario de gobierno, Manuel González. Y además, informa que va a destinar 20 vagones en la línea 1 y 2 exclusivamente para mujeres y niños. Pues para evitar tanto acoso, tanto susto, que pasan tantas mujeres que toman este servicio público y que les ves una mirada libidinosa a tanto varón y dice uno, madre mía, ahorita que me baje, ¿qué va a pasar? Excelente decisión. Excelente decisión. Hay tanto enfermo en el mundo que... Hombre, qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto. Sandy, ¿qué más le dijo? Adelante. Licenciada, pues ante tantas denuncias de acoso en este sistema de transporte Metro Rey, se tomó esta decisión en la Junta de Seguridad de este miércoles, tener un vagón rosa exclusivamente para mujeres y para niños, como usted lo señala, de manera permanente durante todo el día. Y además, va a estar vigilado todas las estaciones por cuatrocientos cincuenta elementos. Así lo informan las autoridades. El día de hoy será seguridad privada y también de fuerza civil, los que estén atentos. En los vagones que se usen en general, licenciada, y también para orientar a las mujeres para que se suban a estos vagones para estar más seguras mientras realizan sus traslados. La orden, licenciada, es que se van a destinar veinte vagones para el uso exclusivo de las mujeres distribuidos, diez en la línea uno y diez en la línea dos. Cada tren está compuesto por tres vagones, dos van a ser para uso en general y uno para las mujeres. Pero hay que aclarar que no todos los trenes que vayan a pasar por estas vías del metro van a tener un vagón exclusivo. Es decir, puede ser intermitente, van a estar unos que sí y unos que no, pero van a ser veinte. En total, respetarán ese número, dijeron las autoridades. Y también, bueno, pues estos elementos destinados para la vigilancia tanto al interior como al exterior. Se hizo un llamado para las mujeres que tengan algún problema en este sistema de transporte para que se acerquen a los elementos y denuncien cualquier ilícito que ocurra al interior de las estaciones o de los vagones. También, bueno, pues informan las autoridades que los vagones exclusivos todavía no van a estar rotulados, pero habrá personal para orientar a las mujeres a que se suban a estos vagones exclusivos. Vamos a escuchar lo que comentó la autoridad. De tal manera que los trenes se componen de tres vagones. No necesariamente en cada uno de ellos habrá un vagón rosa, pero sí, como le acabo de decir, diez en una línea y diez en la otra. Y en los otros dos vagones restantes será donde la vigilancia ingrese al vagón para acompañarlos. Tendremos mínimo un miembro de fuerza civil o de la propia seguridad del metro por vagón. Hay que recordar, licenciada, que hace unos meses se implementó este proyecto de un vagón rosa, pero en las horas pico que muchas mujeres denunciaron que no se estaba cumpliendo, que no había alguien que vigilara, que no se subieran hombres a estos vagones destinados para mujeres, para niños y para personas con discapacidad. La seguridad aparentemente no funcionó y ahí lo dejaron las autoridades. Ahora anuncian que esto será permanente y que estará vigilado tanto por elementos de la seguridad privada, del metro y también de fuerza civil. Y claro que estaremos atentos a que se cumpla esta medida y a la opinión de las mujeres que abordan este sistema de transporte. Exactamente, compañera, que haya vigilancia para que ningún varón se suba a estos vagones de color rosa. Solamente mujeres y niños, ¿verdad? Y como dice uno de los cartelones, ¿verdad? Viajar sin miedo, no te calles, es lo que le decimos a todas las mujeres, no se callen. Y que la autoridad tiene que reaccionar y ahí está, ya la primera reacción, vagón rosa exclusivo, ¿ok? Y si no hay seguridad, todas las mujeres con que nos pongamos de acuerdo, vámonos y lo bajamos. Órale, aquel que se haya subido ahí equivocadamente, que no lo creo. Pero va a haber vigilancia. Muy bien, no te calles. ¿Cómo dice el...? Dice, es nuestro derecho viajar... Y transportarnos... Y transportarnos sin miedo. Sin miedo. Exacto, no te calles. Vivas nos queremos, exactamente.